El país está enganchado ¿Quién está rogando? ¿El tóxico? Se durmió el tóxico, loco, se durmió ¡Avanzalo, Torre! ¡Avanzalo, Torre! ¡Avanzalo, Loco! ¡Avanzalo! ¡Voy, voy, voy, cochino! A ver, ese hueco se la mira a esta Por ahí, el tóxico mío ¿Ah? Necesita una escopeta, no ha encontrado ni una escopeta Están en el cañón dorado ya Pero no ando en la escopeta, eh Si eres cochinito, entonces Súper cochino, loco Y al rato lo ando saboreando acá Aquí viene, aquí viene el primero que se va a morir Morales de KS hizo 1.202 tep-tep a esta chanchada ¿Qué se hizo? Morales, gracias Morales, por eso está tarde Sanma símbolo 1 ADK hizo 6.313 tep-tep a esta chanchada Mr. H dice soy Yu-Oh Ah, eres tú Mr. H No te metas Mr. H que te van a caer en la trompa Mr. H No te metas, no te metas que te van a caer en la trompa El Panitatecas dice Dios como te concentras con ese ronquido Pues no sé No sé quién es el que está con el ronquido, no sé, yo creo que es Junior, eh Sanma símbolo 1 ADK hizo 6.613 tep-tep a esta chanchada Buenísimo, bro El Panitatecas dice UF Bueno, buscó lo que andaba buscando Esto lo va a caer en la trompa Esto lo va a caer en la trompa El Panitatecas dice UF El Panitatecas dice UF